La tarde continuará fresca, templada, con cielo parcialmente nublado, observándose nuevamente abundante nubosidad hacia la noche sobre las zonas litoral y oeste. El sábado será una jornada humea e inestable, pasaje de abundante nubosidad asociada a lluvias y tormentas aisladas. El domingo continúa inestable en su inicio, luego comienzan a mejorar las condiciones hacia la tarde por las zonas suroeste y litoral con descenso leve de temperaturas. En capital y área metropolitana, la tarde continuará templada con cielo parcialmente nublado. En los próximos días tendremos un sábado inestable con pasaje de abundante nubosidad asociado a tormentas y lluvias aisladas, mejorando hacia las primeras horas del domingo con leve descenso de temperatura.